El presidente iraní Hassan Rouhani afirmó que su país tiene el derecho de utilizar la energía nuclear de forma pacífica e insistió en el derecho de Irán a defenderse. Rechazamos las armas de destrucción masiva en todas sus formas y por eso participamos en todos los foros sobre prohibición de dichas armas. Cuando hablamos de energía nuclear pacífica es exactamente lo que queremos decir. Es nuestro derecho poseer energía nuclear pacífica y sobre eso no agregamos palabra ni quitamos palabra. Es nuestra historia. No hemos agredido a nadie. Buscamos la estabilidad en el mundo pero responderemos con firmeza a cualquier agresión y haremos arrepentir a quien piense agredirnos si se atreve a agredir a Irán.